Un llamado a no crear pánico hizo el asesor del gobierno local, el médico Pedro Manuel Flores Olivares, sobre una posible cancelación o postergación del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. A lo que en primera instancia hago un llamado a la ciudadanía, que esto no es cierto, que he leído incluso las posiciones del mismo Dirección General de Ecopetrol y a través de su presidente, en la que manifiestan claramente que el proyecto continúa. Obviamente sí hubo problemas, sí, y eso es lo que no se puede desconocer. Al parecer de presupuestación del tamaño de los costos del proyecto, lo que significó un desfase entre lo que pensaba Ecopetrol que costaba el proyecto y lo que piensan los contratistas. Según el asesor del alcalde, el Quindavid Bueno Altaona, las dificultades en los cálculos de presupuestos por parte de Ecopetrol en este proyecto seguramente afectarán el proceso, pero no de un modo sustancial. No se puede desconocer que el nivel de ocupación de la ciudad, de los hoteles, de todo lo que se tenía previsto por muchas personas que incluso adquirieron algunas infraestructuras para este gran proyecto, pues están viendo con preocupación que él mismo no ha iniciado. Y no es que no vaya a iniciar, como decía, sino que sencillamente, al parecer tiene un retraso importante en el tiempo, pero que estamos con el optimismo de que va a ser en próximos días el inicio. Para Flores Olivares lo que hay detrás de las especulaciones es un interés político.